Yo no le estoy haciendo campaña a ningún candidato a la presidencia de la República. Yo lo que estoy es tratando de que entendamos que hay dos campañas que con mentiras nos quieren ganar el voto. Miren, el miedo, asustar a la gente, engañarla es una estrategia política de campaña. Cuando en 1958 querían el voto de los colombianos, nos convencieron que si votábamos por el Frente Nacional no íbamos a tener más violencia. Eso fue en 1958 y 60 años después somos un país sumido en la violencia. Después en los años 86 y 90 dijeron que teníamos que votar por un presidente si no queríamos que el narcotráfico siguiera en Colombia. El narcotráfico está ahí. Y en el 2002 y en el 2006 nos pidieron que votáramos contra las FARC porque si no este país se iba a acabar. Y así con miedos nos vienen trayendo. Miren, en el plebiscito anterior que había que votar sí, los que queríamos la paz nos decían que había que votar no. Que si votábamos sí a favor de la paz, que las FARC se iban a tomar el poder. A ver, las FARC se tomaron el poder. Que Timochenko sería el presidente. ¿Ustedes le ven alguna posibilidad a Timochenko de ser el presidente de Colombia? Que los bonos venezolanos estaban entrando a Colombia en masa para votar por los de la izquierda. Los venezolanos votaron en masa en Colombia. ¿Quién dijo que un venezolano puede votar en Colombia? ¿Que el Congreso lo iban a dominar las FARC con esas curules que se les dieron? ¿Será que en el Senado cinco miembros de las FARC contra 100 senadores en la mayoría de la derecha podrán hacer algo que sea importante? ¿Que las FARC iban a comprar votos con unos lingotes de oro y con millones de dólares que tenían? ¿Compraron votos? ¿Sacaron 90 mil boticos en Colombia? ¿Que las FARC nos iban a obligar a votar? ¿Nos obligaron? No. ¿Que si votábamos sí a La Paz le iban a quitar los taxis a los colombianos para dárselo a los guerrilleros? ¿Eso sucedió? También metieron otra mentira. ¿Que a los jubilados les iban a quitar el 7% de la jubilación para dárselo a los guerrilleros? ¿Jubilados les quitaron el 7%? ¿Que a los guerrilleros les iban a pagar un millón ochocientos mil pesos si se votaba sí a La Paz? ¿Les están pagando un millón ochocientos mil para los guerrilleros? ¿Se dan cuenta de todas las mentiras? Y ahora nos dicen que si no votamos por Vargas Lleras o por el candidato de Uribe que es Iván Duque que entonces Colombia se va a volver como Venezuela. Gran mentira. Un grupo de analistas entrevistados por el periódico Portafolio ya dijeron que es imposible, que es remota una posibilidad que Colombia sea como Venezuela. Por favor, a eso es que yo me refiero. Estoy protestando contra las campañas que engañan a los colombianos para ganarse el voto.